Asume los trabajos planificados según lo previsto. Desde la semana anterior, el ingeniero Yerani Zurita, director de la industria cienfueguera, informó al ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI, que la planta con capacidad para 158 megawatts redujo su entrega. Las afectaciones radican fundamentalmente en una de sus válvulas reguladoras para el suministro de agua en los procesos, los que además se afectan por la pérdida de hermeticidad del horno de la caldera. Producto de ese deterioro, la unidad 3 deja de generar 28 megawatts por cuanto a la reparación de esos equipos, la limpieza de la cámara térmica frontal y las pruebas de hermeticidad correspondientes pretenden devolver la capacidad máxima a esa torre. En reciente visita al territorio cienfueguero, el ministro de Energía y Minas explicó que es una estrategia positiva al mantenimiento de los bloques más eficientes para garantizar la estabilidad energética lograda en los últimos días. Luego de que se reincorpore este bloque, saldrá del sistema la unidad 4 por 90 días para un mantenimiento de mayor envergadura. Mayelin del Sol, Noticias Sur.